Ana Barbara en su última presentación y estaba presente su amiga y colega Ninel Conde la cual se le vio sola en el evento. Ana Barbara cantando una balada le pasa el micrófono y ella lo toma y se refiere al público. Aunque no siempre fueron tan grandes amigas, se dice que Ninel Conde en estos últimos años ha estado cerca de Ana Barbara, ya que esta le da consejos y se mantiene al tanto de ella.